Música 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 David Emilio Alejandra Marina Vivi Cris Andrea Una, dos Ahí va Hola preciosos Bienvenidos un día más a mi canal Estoy grabando esto un 9 de abril No sé cuándo lo veréis vosotros Porque no sé cuándo se emitirá el programa Pero cuando lo estéis viendo ya se habrán emitido Dos programas, no sé si me estoy explicando bien Pero bueno, hoy os traigo un vídeo en el que veréis Pues un poco que se cuece entre las bambalinas ¿Se llama así? ¿Bambalinas o eso es catalán? El backstage, vamos Y todo lo que es el programa desde dentro Desde que llego hasta que me voy Ahora me estoy yendo Pero como no, estoy grabando la despedida Bueno, veréis el maquillaje Todos los cambios, os enseñaré el plato Todo lo que nunca jamás veríais La sala de control y realización Todo, 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 todo Es un vídeo muy diferente O sea, al final es un día conmigo Pero es un vídeo muy diferente Y me encanta pues que veáis un poco cómo funciona Esto de la tele y demás Y estáis aquí conmigo a pasar el día Y ya está, no me enrollo más porque Empezamos Empezamos con el vídeo Hola, esto puede ser una nueva manera de hacerlo Empezamos, me ha gustado Ella es Maite, está mejor Vamos cambiando de sitio Porque en teoría mi camerino es con brisa Pero no nos gusta nada la luz Entonces esto estaba como inutilizado Y dijimos, vaya Gareto Bueno, ya estoy maquillada Me falta el pelo Pero que vamos, este es mi pelo Y está casi hecho Y ahora vamos a comer Amor, hazme una palmada Toma dos ¿Te vale? No creo Que se vea en la audiencial Vale, ya se ha sido Ven, ven, ven Que te voy a enseñar La sala donde lo ven todo Bueno, aquí tenemos la sala de control Si se sientan aquí los directores O por aquí Nosotros tenemos unos pinganillos Y nos hablan por aquí Lucina, ahora te toca a ti Cuando grabamos hay millones de personas Bueno, es un reto para mí, eh Que conste que no soy presentadora Pero ahora ya sí Y tú tampoco has jurado Aquí tenemos a una parte de los concordantes Comiendo, que ellos ya han grabado Aquí tengo lo que han hecho en la prueba de eliminación Uno de ellos hoy se va Y ahora nos reunimos Entonces entre los tres jurados decidimos Ellos dos son los que están Donde los pinganillos Que os acabo de enseñar Ahora estoy casi 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 Me faltan los labios Rimmel y tal Y nos vamos a la reunión de contenido Con Mayday La más guapa Y la mejor La mejor de todo el equipo Lo siento por los demás Estos son los nominados Y esto es lo que han hecho ¿No te gusta? Es lo que menos me gusta ¿En serio? Luego Emilio lo que me ha dicho Es que su polvo estaba mojado Y entonces al hacer así Y hago en una uve de polvo Sí, sí Quiero contar Me he salido del armario Hoy hemos estado en la reunión Más tiempo que nunca Porque es súper complicado O sea, muy difícil Alex ya está maquillada Son las cinco y media de la tarde Y lleva maquillándose desde la una Me voy a cambiar Esto era mi camerino principalmente Pero sí, hay como luz muy guay Pero ese me maquillaba así Era horrible Entonces preferimos el otro Aquí tengo mi ropa Hacía mucho que no me dios de su Llevo este conjunto La rocha de Bershka La verdad que me gustaría representarla Porque así no me como los marrones Madre mía La prueba de hoy es de eliminación Han ido cinco de los concursantes Y entonces estaba bastante difícil Y que me da mucha pena En plan, yo no quiero decir nunca al expulsado Porque me da muchísima pena Os lo diría Pero si me están escuchando ¿Sabes? Antes del programa ya sabéis Quién va a ser expulsado, ¿no? Claro, porque nosotros en la reunión Lo que hacemos es ver todo lo que han hecho Y entonces decidimos Porque hemos tardado una hora En decidirlo Si lo hacemos en directo en diez minutos No nos decimos ni de coña Súper difícil Grabamos el programa en dos días y medio Entonces vamos tres días con la misma ropa Sí, la verdad que sí Yo ya estoy un poquito harta de este vestido Aunque me enganda a ver escote Pero... Y la puta moda La puta azulona Bueno, como veis Los rodajes Tardas un montón En empezar Pero cuando empiezas Va rápido ¿Y tú qué, Alex? ¿Cómo estás todo el día maquillando A la misma persona? No, a la misma no Que ella también se maquilla Y tarda más que a mí Qué mentirosa, la verdad Aquí los tengo a todos preparados Vamos Y ahora es el momento de un dos Los micrófonos Mirad lo que llevo La oreja Es un pinganillo En muchos programas Sobre todo los presentadores y tal Que sí que tienen que decir muchas cosas Pero llevan esto Entonces les van diciendo el texto Y ellos lo van diciendo Y nosotros lo llevamos Porque a veces nos liamos por el orden En plan Ay, da, te toca O tal, ¿sabes? Pero no tenemos guión Ni nos dicen nada más Porque al final decimos lo que pensamos Momento diva Pero diva de la muerte Con todos los morados Con todos los morados De caerme así Un poco malita Le doy cremita I'm your Venus I'm your fire Your desire Hola 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 Pobrecita, mírala Sí Pero estás bien Te encuentras mejor ahora ¿Para qué es? Que es una entrevista Un video YouTube Ah, hola chicos Sabéis que pasa Que ayer Nada más de abrazarme Me dejó la sudadera Llena de maquillaje Y ahora se me apoya Y es como No te restres el mail No, por favor Que no se me restres Vamos a empezar Corte Aquí se ha ido mi María Bueno Me ha dado mucha pena Yo te lo digo Que a ver si lloro No, que va Tranquilo No se va a ir de coña Porque siempre has destacado Sabes A ti te dicen Que a ti Te ha aceptado una sesión En ese sitio Ya, estaría igual Pero yo de fotógrafo Se ve que no Pero bueno Bueno, guapo Vale Todas lleve Me da mucha pena Porque se ha ido María Y no sé Joder Llevamos el segundo programa Que lo han hecho muy bien Y es súper difícil Aquí aprobando el vídeo del miércoles Vale, Joaquín Aquí hay un segundo Esa foto ¿Qué le pasa? Mira, ¿vale? Vamos a ensayar una cosa Con la mesa Un momento Este foto no me gusta Top Foto Y una Estamos, que cómodo Los micros son muy grandes Y yo todo el rato, me va a joder el look Bueno, aquí es micrófonando Peinando Tengo tantas cosas en la mano ¿Qué te pasa, Ferrate? Mira como estamos los dos Y ahí están todos los concursantes ya preparados Aquí estamos todos, vamos a empezar No somos profesionales, tío Muy profesional, ¿no? Está grabado Estamos previo Mira los que serios Mira ellos, que tranquilos Entonces hay que ser malo Bueno, ya hemos acabado el programa 3 Se ha ido Alejandra Y nos da mucha pena, de verdad Que a veces es más difícil ponernos en nuestro hogar Además ella tiene como una mirada Es como súper sensible Y eso se ve en sus fotos y me encanta Pero claro, aquí como todos tienen ese algo Todos se pueden ir Ahora son 5 y los finalistas son 4 y ganan 1 Entonces ahora creo que ya El próximo programa decimos los 4 finalistas Y no es lo mismo que decir el eliminado Entonces, nada Que encima me lo hacen de tirar a mí Y ahora me voy a cambiar Vamos a hacer otro look Porque vamos a por el principio del programa 4 Ahora me va a hacer esta mierda Que odio, que no le dejo Pero ahí lleva todo el rato persiguiéndome con esto Muy pesada Y odio, ¿vale? Un día me pillaron el ojo Sí Como guiadora Calla va Pero da una angustia Me lo he reído 7 veces yo al día Me lo he reído 7 veces yo al día ¿Qué estás haciendo? No Que la va a dejar tu vuelta Joder, ¿qué pasa? Nada Encima te ríes porque me engancha No caes de esto en casa ¿Ves la diferencia o no la ves? Sí, sí Vale, gracias Gracias Bueno, esto es mi look Que ahora se ha arrugado Lo tengo que volver a planchar De mi cuarto programa Que le he regalado a Lancha Que es la estilista de esta camisa de Uterque Y me la he puesto así Que ya sabéis que me gusta Como de vestido Como si fuera un poco pijamero Con los zapatos transparentes Y me gusta mucho La verdad es muy sencillo Con toda mi colección aquí de María Pascual Mariette nos está odiando mucho, ¿verdad? Un poquito, ¿eh? Un poquito así Ella comiendo y ella bebiendo Miradlas, ellas dos Sí, otro es muy Spice Girls Sí, es que me encanta Ya hemos acabado ¿Qué hora es? 7 y 27 Estamos que nos salimos Los primeros días eran todos los días Venga a las 11, un día a las 11 y media De las 11 de la mañana Y estamos haciendo un horario muy decente, la verdad Y ahora me voy para casa con mi bebé No me hacen caso en la vida Bueno, chicos, esto ha sido todo Yo como siempre haciendo esto Muy, muy, muy tarde De hecho, bueno, unas horas antes de que vosotros lo veáis Espero que os haya gustado Que hayáis visto bastante más En plan, lo que hay por detrás y demás Que mola mucho Así que manita arriba si os ha gustado No olvidéis suscribiros a mi canal Y yo os mando mucho, mucho, mucho amor ¡Os quiero! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!